No se ve quién es quien, es mucho el disturbio y a quién va a caer, no importa Si no tienes la onda, se aprende de tocar, cualquiera le toca, cuidamos tu espada de putas y los dos Son nuevos, las reglas Reclamas tu trono, reclamas tu puestos, ni nadie te apague todo el reviento No 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 te apague todo el reviento Cuídpe el reviento No te apague todo el reviento No te apague todo el reviento ¡Guard!